La diputada Lilia Villafuerte Zavala, del Partido Verde Ecologista de México. Con la venia de la presidencia, conmemorar a los derechos humanos el 10 de diciembre de cada año supone recordar el día en que la comunidad internacional vio materializado uno de los más grandes consensos de la historia de la humanidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Más allá de la adopción de un instrumento internacional de alta importancia, legalmente se sentaron las bases para que todas las naciones, incluso con diferentes tradiciones jurídicas y culturales, reconocieron un catálogo mínimo de derechos de los que gozamos todos por el simple hecho de existir. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, indudablemente, ha servido de referente no sólo para el desarrollo de los derechos fundamentales, sino también para la progresividad de los valores mínimos que deben ser respetados a todas las personas. Porque a 71 años del establecimiento de este catálogo esencial de derechos, resulta innegable que el mundo ha cambiado y que, como en todo, el derecho constituye una creación humana en evolución constante y que requiere ser adaptado a las nuevas realidades que imperan en este mundo globalizado. Sin duda alguna, la humanidad ha registrado grandes avances en materia de derecho y libertades, pero se siguen presentando casos de violaciones graves que resultan inadmisibles en una sociedad caracterizada por su potencial de desarrollo. En un país en el que la inseguridad, la discriminación, la desigualdad, las enfermedades, la contaminación y la injusticia sigan existiendo, ni todas las declaraciones internacionales, ni todas las leyes, ni todas las efemérides serían suficientes para garantizar el respeto de los derechos humanos. Como integrante del Poder Legislativo Federal, tenemos la responsabilidad ante el pueblo de México para la salvaguarda de los derechos humanos. En primer término, no debemos olvidar que formamos parte del Poder Constituyente Permanente que tiene la facultad de reformar nuestra Constitución particularmente relevante si tomamos en consideración que nuestra Carta Magna donde se han reconocido estos derechos. Por otra parte, los legisladores ostentamos la facultad para expedir y modificar leyes, lo que significa que somos nosotros quienes tenemos la posibilidad de dar contenido a los derechos fundamentales en la legislación secundaria, estableciendo mecanismos para su protección y promoción. Compañeras y compañeros diputados, que estos discursos no se queden en una simple efeméride, sino que sirvan para confirmar la convicción democrática y el compromiso de México con el Estado de Derecho. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde reiteramos nuestro compromiso con México y estamos convencidos de que todos los partidos representamos en el Congreso de la Unión tienen la voluntad política para ir más allá y perfeccionar el andamiaje legal e institucional de nuestro país en materia de derechos humanos. Es cuanto, Presidenta. Gracias.